¡Aplausos! Que nos ha abrazado con los más grandes honores, el señor Eulio Montes de Horda. Señores de length, amigos, alumnos, amigas y invitados, y otros. Teniendo todos estos conocidos rostros, no se repararon los días que fueron para no volver. Días de trabajo y de juego. Y días en los que echábamos bodas a nuestros equipos de deportes. Y días de preocuparnos y estudiar para la ciudad. Tal vez alguno de estos rostros está ausente porque pensó que era enframada y siempre respetada. Señora Leach nos tenía uno de sus exámenes sorpresa. Por favor, silencio. De cualquier manera, los alumnos que faltaron esta noche no faltarían en el preparador. Y se harán recordar tal y como era. Gracias por estas tres, pero con poderosas palabras. Ahora entonemos el himno del colegio. Uno, dos, tres. Siempre adelante, tengo aquí este lema. Que la pelea entiende nuestro ardor. Tan que negro, lleva mi bandera. Ahorita sobre esa noche. Ahorita mi madre pasé. Siento que llevo un año entero encerrado aquí. Oh, sí, qué lata. Oye, ¿nos sentamos aquí? Sí. Risa ya viene. Y Frenchy va a traer a la chavonada para darle el listo bueno. Oye, ¿tienes la ensalada? Ay, a ver si me cabe. Risa, estamos aquí. Ay, ¿qué onda? Oigan, ¿dónde están los chavos? Esos tontos, ¿tú crees que van a gastar un solo sedado en su noche? Seguro se lo están quitando algún tonto, Roger. Oye, Roger. Te cambio una sardina por un pedazo de tu bonita. Ni locos me tragan tus sardinas. Están en esa bolsita de que te va a utilizar. No, esta bolsita es nueva. La abrió mi mamá esta mañana. Escuchó la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Kenny King. ¿Qué traes en la cuenta? Te lo cambio por... ¡Media sardina! ¿Estás loco? Sácate con esa comida del pedo. No importa que estar como tú. Oye, Kenny King. ¿Qué hiciste en el verano? Estuve trabajando. Trabajando, ¿eh? ¿Dónde? Cargando cartas en el almacén. ¡Está listo! ¡Ya cállate! Te estaba grabando para comprarme un coche. ¿En serio? ¿De qué marca? No sé, pero ya tiene nombre. Se llamará... Rayo Rebelde. Rayo Rebelde. Oye, ¿por qué no te compras un San Bernardo y le pones... Perro Regrande? Pues no puede ser. Me volvió a tocar la señorita Lynch el martes. Pero van a ver. Este año, esta vez, no se va a atrever a dirigirme la palabra porque si lo hace se va a acordar de mí. ¿Qué no debería estar en clase, señorita, antoño? Sí, señorita. Sí, señorita. Como de costumbre, dándole un mal ejemplo a sus compañeros. Verdad. Vaya de clase, horchichita. Uy, qué bueno que no has atreviado a decirte nada. Pero como verás, se acordó de ti. ¿Verdad, señorita Antonio? ¡Ah, señorita Antonio! Sí. Uy, Juan, ¿quién es tu niña que viene con Frenchy? Hola, muchachas. Ella es Sandra Dombrowski. Y Sandra y ellas son Marta, Jan y Pinto. Sandy viene de Australia. Ah, sí. ¿Y cómo es como son los canguros? Muy bien, gracias. Eh... Oye, Marta, ¿qué podrías estar con sus lentes nuevos? ¿Verdad que sí? Me lo compré en el verano. ¿A poco no me va más intelectual y guapa? Oye, Jorge, ¿qué le hiciste a tu pelo? ¡Está padrísimo! Ay, solo me lo retoqué un poquito. Oye, Sandy, ¿cuánto irás viendo por aquí? Desde julio. A mi mamá lo transfirieron para acá. ¡Hola, chicas! Ah, miren quién viene. Patiscos. La pequinaja es lo que tiene después. Hola, chicas. Misapárenlas a saludarme. Ok. Oigan, me fascina el primer día de clases. A ustedes, ¿no? No, claro. La máxima maestratura de mi vida. Oigan, ¿a quién no adivinan quién acaba de pasar hoy? ¡A quién no! Hoy nombraron el nuevo consejo estudiantil. Y a quién no adivinan quién fue que te amaba a ser presidente. ¡Bien! ¡Yo, no es fantástico! ¡Fantástico! ¡Ay! ¡Ay! Debes de pensar que soy una maleducada. Soy patisito. Mucho gusto. Oye, creo que te deberías de quedar con las mejores cafés. Nos divertimos muchísimo. Mira, por aquí hay... Oigan, ¿qué les parece Sandy? ¡Ey! ¡Alguien es Danny! ¿Qué pasó? Oye, Danny, ¿alguna nueva vienda por ahí? No, las mismas que conocemos hace mil años. Dinos, ¿qué hiciste en el verano? Ay, no fue nada. Nada, eh. Me cuenta que te digas que una chiquibesa. Bueno, no querrán escuchar todos los detalles. ¿O sí? ¡Meta! Oye, Sandy, ¿qué hiciste en el verano? Me fui a la playa. ¿Para qué hiciste una prueba de la merca de mi club de alabanza? Sí, para darle una que se le encanta, para darle proclor. Ay, lo mejor fue que conocí a un chico. O sea, espérate. ¿Fuiste a la playa solo para conocer un güey? ¡Ay, no! Él era diferente. Era verdaderamente encantador. ¿Eso? ¿Seguros quieres saber? Pues era muy educado y todo fue tan romántico. ¡Juéganos! Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. I met a boy he cute to meet. Summer day's terrific and a day to hot all the summer nights. Well oh well oh well I rock. Tell me more tell me more. I keep your cake and get me up. Tell me more tell me more. I keep your cake and get me up. I love you baby. I love you baby. I love you baby. She's this la playa. ¡Gracias! 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 공ar ¡Gracias! ¡Qué padre, Dani! Ya no existen niños tan enedores Así que era sexy, eh ¡Bien dicho, Coco! ¡Bien hecho, Dani! ¿Y qué tal se bendijera ese Navy Zooko? ¡Felicelo por favor! ¿Dijiste a Navy Zooko? Yo no dije eso, yn ¿Esto es de Weight? ¿Cómo lo bueno te pasa a tí? Que vivo en el Colegio Santo Tomás Moro Ya llegamos, ¿no? Bueno, bye, Pati. Además, nos vamos a la cuesta de las masaditas. Bueno, no te preocupes. Seguro que el Príncipe Azul aparece algún día. ¿En verdad lo crees, Frenchy? Claro que sí. ¿Hablando de Pérez Román? No les digo. Las traigo muertas. ¡Tú no, tonto! ¡Nandy! El suco. Tenemos una sorpresa. ¿Qué? ¡Nandy! 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 Pensé que ibas a regresar a Australia. ¡No lo vengan, señoras! ¡Ay! ¿Cómo es mejor para ti, nena? ¿Qué pasa con mi madre que conocí en la playa? No lo sé, nena. No lo sé. A lo mejor somos osos. ¿Por qué no checas en compañero? ¡No! ¡Vamos, chavos! Vamos a ver. No. ¿Cómo que más le ha hecho gusto verte? Estamos amigas y es andy. Los hombres no valen la pena. Son como raza. No, peor que eso. Son como pulgas de raza. No, peor que eso. Son como amigas de pulgas de raza. No, peor que eso. En fin, el único hombre es el que puedes confiar en tu casa. Sí. Sí, Danny es la peor blanca de todos. Vamos, Andy, anímate, vamos a hacer una daily night en mi casa con las chicas. ¿Quieres venir? Sí, pero por las chavas, ¿eh? ¡Woo! ¡Woo! ¡Je, je, 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 je! Aquí les habla su locutora estrella, su mero, mero petatero Ricky Roquero. Desde su radio de discusora favorita, ¿qué será? ¿Qué será? La casa de X-E-R-A-N-I. Cuando solo faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Y a continuación escucharemos un rock recién salidito del horno, que está subiendo rápidamente a los primeros lugares de popularidad. Pero antes, déjenme decirles, ¿padece acné, arrugas o manchas en la piel? Use crema asepsia, la más efectiva, la mejor. Crema asepsia, 30, en su farmacia de descuento. Ay, ¿qué frío hace? Será mejor que me ponga mi batalla. ¡Woo, está padrísima! ¿Les gusta? Está chanchina. ¿Cómo está chanchina últimamente? No, lo que pasa es que tengo una admiradora allá. Me la mando con una hermosa. No me digas que tienes un novio chino. No, no es chino. Su papá está en la marina y él está en la escuela naval. ¿Lodias de marinero? ¡Qué envidia! ¿Y cómo a quién te parece? ¿Si no tienes una foto? Ah, sí. Pero ahora no la tengo. Pero bueno, se parece como a Brad Pitt y a Enrique Iglesias. Es travesquita, soy bien bonita. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Alfredo, pero de cariño se dice Freddy. ¿Y les quieres mucho? Sí, cuando me mandan poemas y regalitos. ¿Y qué? ¿Y les quieres a mí en una casa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Farty, my love! ¡I miss you more than I'm 16, gay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Farty, my love! ¡Please keep in touch while you're away! ¡ istemies en mi casa! ¡Oh, yeah! ¡I'm in my bed! ¡It's so much better! ¡Oh! ¡Getting a stupid ear run! ¡I'm here to know the letter! ¡Oh! ¡I really flip! ¡Over the frame! ¡Ked we spanner! ¡Farty, my love! ¡Farty, my love! ¡Farty, my love! ¡Farty, my love! ¡Farty, ya no! ¡Your actress makes me kiss a blue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los policías no salgan eso! ¿Por qué no? ¡No lo le matas! Dejen esas cosas donde las encontraron No, si nada más las agarramos para que no se las robaran ¿Qué piensas hacer con aquel pedazo de chaparra? ¿De qué hablas? Es rayo rebelde ¿Qué es? ¿Y de veras crees que te vas a ligar a una nena con esa lata de sardinas? Déjenle doy una engrasadita, una pulidita y ya verán para que acúmulo